Con el nombre de Henry Darien Marín, fue inaugurada por las autoridades del Ministerio de Salud, MINSA, la filial de la Central de Ambulancias en el municipio de Tipitapa. El día de hoy se inaugura una filial más en este municipio de Tipitapa, el cual viene a favorecer a las familias nicaragüenses, a favorecer al servicio, a la atención que nosotros tenemos la orientación con calidad y calidez hacia la familia. Ahora, Tipitapa cuenta con una filial más 24 horas, los 7 días de la semana, simplemente marcando los 3 dígitos, que es el 102. Ahora podemos contar con estas ambulancias y poder dar apoyo directamente a los lugares más cercanos, así también como en la Panamericana. Un segundo, decía el doctor, hace la diferencia para rescatar a una persona, entonces esta vez vamos a poder dar ese servicio, desde ese compromiso que tenemos desde el Gobierno Nacional, el Gobierno Central y todas las instituciones del Estado, hermanadas, en colaboración para atender con calidez y con calidad a nuestra población. Así que es 1.082.000 Córdoba, es la inversión que hizo nuestra alcaldía municipal en este centro, el 5% en salud está invertido en esta central de ambulancia, con más hospitales, centros de salud, un hospital primario que tenemos en Tipitapa, la Casa de Enfermedades Especiales, Casa Materna, y hoy inauguramos este nuevo proyecto, un gran proyecto de desarrollo y de atención a nuestra población. Nosotros tenemos más de 140 barrios y comunidades en nuestro municipio, son más de 200.000 habitantes lo que tenemos en nuestro municipio, pero además no solamente esta central de ambulancia va a atender a los habitantes de aquí, sino todos los transeúntes que pasen por esas carreteras. Nosotros tenemos carreteras, tenemos fronteras con Ciudadarillo, con Teutepes, San Francisco Libre, con Granada, con Masaya. Nuestro territorio es amplio, entonces esto nos viene a ayudar, nos viene a beneficiar a todos, pues más, a los más pobres, ¿verdad? Porque aquí ocurren muchos accidentes y necesitamos, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Para Noticias 12, Gloria Campos.